Podría firmarse un contrato, un contrato de sociedad. Sería bueno que todo lo estipulen por escrito, que todo esté por escrito, de tal manera que no corras ningún riesgo, porque esta mujer, esta mujer, yo la veo muy, muy interesada. Amiga o amigo del signo Leo, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal con las cartas del Tarot Zen para saber cómo está el trabajo, el dinero, la economía personal, las finanzas, etc. Mi nombre es Julio Aguadi, como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final, Leo. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo oír y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Muy bien, Leo, vamos a ver cómo está esta semana en materia de dinero y de trabajo, esta semana desde el 19 hasta el 26 de abril de 2023. ¿Cómo está, Leo? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Leo? Leo, estás retomando tus sueños, Leo. Veo que la situación está mejorando, va a mejorar para ti. Yo sé que ha habido dificultades, yo sé que ha habido tristezas, yo sé que ha habido problemas, Leo. Pero ahora es tu momento de renacer. De volver a las cosas que querías hacer más joven. A esas cosas que en algún momento te parecieron pueriles, te parecieron juveniles. Ese negocio que te dijeron que no podías hacer, ese restaurante que te dijeron que iba a ser un fracaso. No, 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 no. Yo veo que vas a retomar sueños. Esta semana vas a retomar sueños. No se van a dar naturalmente de inmediato, pero sí tienes toda esa fuerza, tienes esa tentación, ese deseo fuerte, fuerte de hacer un cambio en tu vida. De volver a las cosas que tú querías hacer cuando eras más joven. Leo, tú querías cuando eras más joven dedicarte al arte, dedicarte a cosas diferentes a las que terminaste haciendo. Eso te causó dolor y ahora es un momento más favorable para ti. Y parte de tu sanación, de hecho, parte de la sanación de tu corazón, de tu espíritu, de disfrutar más la vida, está en este cambio. Este cambio muy poderoso, muy fuerte hacia algo que tú querías hacer hace mucho tiempo. Yo veo que se abren las puertas de esta semana. Yo veo que puedes hacerlo esta semana, ¿sí? No dejes todo para lanzarte por este sueño tampoco. No es mi sugerencia, pero sí que aceptes que como humanos tenemos sueños, que tenemos deseos. Y esos sueños y esos deseos, vale la pena luchar por ellos. Vale la pena. ¿De acuerdo? Eso para algunas personas de Leo. Vamos a ver para otras personas. Porque naturalmente esto no es para todas las personas de Leo. Vamos a ver para otras personas que me dicen las cartas de tarot en materia de dinero y de trabajo para esta semana. Mientras yo mezclo las cartas, te quiero hacer una cariñosa invitación. Mira, los días martes y viernes yo hago lecturas de tarot en vivo. Totalmente gratis aquí en el canal de YouTube. Solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas. Yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones, que es ese botón que tiene una campanita. De esa manera te va a llegar un mensaje en cuanto inicie la transmisión y así no te vas a perder la lectura en vivo. Ok, nos vemos entonces los martes y los viernes. Leo, ¿qué me dicen las cartas para esta semana en materia de trabajo y de dinero, Leo? Leo, Leo, para los emprendedores, para los que quieren ser emprendedores. Esta semana se abren las puertas, se abren las puertas para iniciar tu emprendimiento, tu trabajo autónomo, tu negocio propio. Leo, conseguir un cliente nuevo, si es que ya tienes un negocio propio o un emprendimiento. Yo veo que esta semana inicia algo muy positivo y no inicia solo, no inicia solo, Leo. Leo, ¿hay alguien que te ayuda? ¿Hay alguien que te ayuda? Yo veo aquí una mujer, una mujer que te ayuda con cierto interés. No lo hace de manera desinteresada. Te está ayudando por algún interés personal, ¿sí? Por favor, a cuidar de que ese interés personal no sea contrapuesto a tu interés, ¿ok? Mira, esta carta me indica, me indica que podría firmarse un contrato, un contrato de sociedad. Sería bueno que todo lo estipulen por escrito, que todo esté por escrito, de tal manera que no corras ningún riesgo. Porque esta mujer, esta mujer, yo la veo muy, muy interesada. No demasiado, veo que sí puede estar dispuesta a hacerte una mala trastada, pero en principio no. En un principio lo que quiere es sacar algún provecho, algún tipo de ventaja de tu experiencia, de tus deseos de crear este negocio, ¿sí? También a cuidarte un poquito, si es que vas a entrar en sociedad, que todo esté por escrito, que todo esté muy claro y que esté muy especificado cuáles son las responsabilidades, las obligaciones de cada uno y también a qué tienen derecho cada uno de los socios, ¿ok? Pero en sí yo veo que esta semana se abren las puertas de par en par para iniciar este emprendimiento, este negocio propio con la ayuda de esta mujer. Como te digo, esta mujer tiene algún interés, no te sé decir si es un interés tan grande como para traicionarte, pero sí es un interés bastante fuerte, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien, Leo, y vamos a ver para otras personas de este signo que me dicen las cartas de tarot en materia de trabajo y de dinero. Mientras sigo mezclando las cartas, te quiero pedir algunas cosas, Leo. En primer lugar, si te parece positivo este contenido y si te parece interesante, ayúdame con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente porque me da más entusiasmo para seguir con esta misión de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje, cuéntame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo. Yo leo absolutamente todos los mensajes y trato de responderlos todos también, así que me va a encantar encontrar un mensaje tuyo. Por último, me encantaría que tú compartieras alguno de los videos de este canal con las personas a quienes más quieres y que tú crees que pueden disfrutar de estas lecturas de tarot. Muy bien, Leo, ¿qué te depara esta semana en materia de trabajo y de dinero? Pero, Leo, quizás cambiaste de trabajo de manera muy abrupta, sin pensar muy bien en las consecuencias. Quizás renunciar no es el mejor momento para renunciar. Quizás no es el mejor momento para cambiarte de trabajo sin pensar. Quizás no es el mejor momento para migrar, ¿de acuerdo? Yo veo que puede haber discusiones y no solo eso, sino que va a venir una serie de responsabilidades sobre ti que te van a ofuscar, ¿de acuerdo? Es lo que te puedo decir. No llega algo peligroso, no vas a perder todo lo que has logrado crear. Pero sí veo discusiones, veo peleas y es que tú tomas decisiones de manera muy abrupta y sin pensar en las consecuencias. Sobre todo sin pensar en las consecuencias. Veamos de qué consecuencias o a qué se refiere esto de no pensar. Mira, de lo que tienes que darte cuenta, de lo que tienes que darte cuenta, eso es lo que me dicen las cartas, ¿ok? De lo que tienes que darte cuenta es que no estás sola, no estás solo, no. Hay personas que dependen de ti. Hay hijos, hay nietos, hay padres, ancianos, hay pareja. Yo veo aquí amores, hay personas que están muy cerca de ti. Y esas personas dependen de ti y tienes que darte cuenta de que tus acciones también las afectan. Es lo que me dicen las cartas, ¿ok? Así que cuando tomes decisiones, no consideres exclusivamente qué es lo que tú quieres, sino también cómo pueden afectar esas acciones, esas decisiones al resto, a las personas que te aman, a las personas especialmente los que dependen de ti, ¿ok? Mira, yo veo una lectura bastante interesante para esta semana, Leo. Por una parte, para algunas personas de Leo, yo veo que su sanación, su tranquilidad, la recuperación de su corazón pasa por adoptar o volver hacia un sueño que tenían hace bastante tiempo, un sueño relacionado con una actividad artística, una actividad bonita, algo que tú querías hacer cuando eras más joven. Ese es un cambio positivo, que yo veo algo bueno para ti, que te va a generar energía, te va a generar felicidad. Por otra parte, yo veo que para las personas que quieren abrir un negocio propio, un emprendimiento, trabajar como autónomos, esta semana se abren las puertas de par en par, las cosas van a ser muy, muy favorables para ti y además yo veo la ayuda de una persona, de una mujer que de alguna manera va a, puede prestarte dinero, puede ser tu socia en esta actividad. Eso sí, yo la veo muy, muy interesada, demasiado quizás, demasiado interesada. Por eso sería bueno que si entras en una sociedad, esté todo firmado, todo por escrito en un contrato que sea muy claro y sobre todo legal. Finalmente, para algunas personas del signo Leo, por favor a no tomar decisiones abruptas de cambios de residencia, por ejemplo, de migración, de cambio de trabajo, porque hay personas que dependen de ti, que pueden resultar afectadas. Así que ese cambio que tú puedes decidir te va a traer complicaciones, discusiones con esas, con esas personas. No digo que vaya a ser algo negativo, pero sí va a traerte muchísimas, muchísimas responsabilidades que asumir. Ok, mira Leo, yo creo que es una lectura bastante interesante para ti para esta semana. Yo quiero enviarte un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Asimismo, te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado. Y este ritual que está en mi canal secundario, que te invito a que lo visites y que te suscribas también ahí. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.